vale buenos días y bienvenidos al café y mercados de hoy mi nombre es carlos valverde soy trader y analista de forex colaborador en tick mill hoy es 3 de enero de 2018 feliz año a todo el mundo que no haya felicitado antes y vamos a empezar tenéis mi correo arriba vamos a empezar directamente con el café y mercados de hoy lo primero el aviso legal y de riesgo operar contratos por diferencia forex cfds o cualquier tipo de instrumento online trading online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el público en general sino para aquellos inversores que lo comprenden lo aceptan y tienen sus circunstancias financieras en cuenta sus recursos el conocimiento necesario etcétera la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero ahora dicho esto vamos a empezar directamente con el café y mercados de hoy lo primero es empezar bueno espero que tengáis todos el café no quiero hacer publicidad de una gran marca que ya sabéis pero bueno es la típica tacita no del starbucks espero que hayáis tenido unas buenas navidades a la gente que no nos haya visto ayer y vamos a empezar el día con una buena noticia hoy el paro en españa ha sido reporte y ha bajado y bueno pues el paro ahora mismo ha bajado 61.500 personas y es el número más bajo ha dado el número lo tenemos aquí ha bajado 61.000 de acuerdo entonces es un número muy bueno el paro ha aumentado un poquito en los últimos años de media pero se sitúa en 3,4 millones era la cifra que estaba buscando perdón pero es el nivel más bajo en los últimos 8 años de acuerdo en mes de diciembre es decir se ha reducido muchísimo en los últimos 8 años ha ido bajando y bueno pues estaba bajando el paro a un ratio del 7,8% desde los máximos que se registraron en febrero de 2013 de acuerdo y bueno hay 3,4 millones de personas que están sin trabajo hay que tener en cuenta que mucha gente que trabaja digamos en negro sin un contrato laboral pero bueno es una buena noticia para empezar el día que el paro en españa pues está bajando sigue habiendo paro un paro juvenil muy alto buenos días joaquín bienvenido sigue habiendo un paro juvenil bastante bastante alto no entonces eso pues es una de las cosas que hay que acabar y es una pena porque en españa hay mucho talento muchísimo talento pero que parece que no se aprovecha bien vale así que bueno solamente empezar con esa ese dato de que ha bajado el paro en españa hoy ha salido ese dato bueno noticias que noticias tenemos a las 10 y media la libra vale permisos de construcción después a las 4 de el dólar también permisos de construcción y a las 8 reunión de FOMC y del como se dice como lo traduzco yo esto el comité de mercado abierto federal vale FOMC y federal open market comité a las 8 esto que significa que aquí puede haber esto sale 8 veces al año de acuerdo 3 semanas después de que los tipos se anuncian y puede haber una continuación de información sobre si confirma las 3 subidas de tipos de este año o por el contrario no hay ese comportamiento tan agresivo y da alguna pista de que no se van a hacer tantas subidas de acuerdo eso es esta tarde hoy a las 8 hora española y esto puede generar algo de volatilidad a la hora de dar la información de acuerdo los reportes así que cuidado con esa volatilidad dicho esto los índices asiáticos han empezado con ganancias de acuerdo parece que hay una una un ánimo de riesgo en el principio del 2008 no haya versión al riesgo y el dólar sigue un poquito flojo de acuerdo aunque ha habido un poquito está un poco plano de acuerdo y bueno un poco más hay un poco de se está calentando un poco como siempre la cosa de Corea del Norte pero no ha habido ninguna ninguna cosa digamos realmente determinante en la sesión asiática vale vamos a los mercados esto es euro dólar gráfico diario como comenté ayer está el 2090 pero hay otro nivel aquí a la izquierda voy a pasar a semanal un momento que es este mínimo de aquí que además estamos justamente ahora que es el 2042 vale es un punto importante porque es el mínimo de uno de los mínimos del 2012 que había aquí bastante fortaleza bajista y se hizo rotura después en la tendencia testeado con éxito una vez aquí vale en gráfico semanal entonces ahora mismo el precio si os dais cuenta en semanal ya casi que está empezando a hacer un pin bar bajista vale en el cual se ve que hace la rotura pero está ya por debajo de acuerdo de la primera semana entonces ya sabéis que en el análisis técnico los precios es importante mirar a la izquierda de acuerdo para ver que como cuando y como se comportó ese instrumento la última vez que estuvimos en esa zona de precios vale muy importante esto entonces mirando a la izquierda se ve que hubo oferta en esa zona y se puede repetir este comportamiento vamos a ver qué pasa aunque yo sigo siendo alcista mientras estemos por encima de este nivel pues por ahora no me da una señal de compra no me gustaría que siguiera avanzando pero por ahora es alcista en gráfico diario pero en una hora ya empezamos a ver cómo el precio esto es una hora el precio ahora mismo está en 120 41 podemos ver cómo el precio empieza ya a fallar de hacer nuevos máximos aquí y eso demuestra pues algo de debilidad de acuerdo en el par si tenéis alguna pregunta podéis hacerla aunque voy rápido porque el café y mercados la idea es que sea algo rápido y digerible fácil digerible para empezar el día vale Joaquín está haciendo una pregunta que voy a contestar ahora porque he visto también que has puesto algo de soporte y resistencia en tu muro me ha parecido que lo he visto mismo nivel y lo voy a comentar Joaquín comenta pero la probabilidad de que rompa el segundo impacto no es más posible en la tercera a ver depende si lo que te refieres es que hay una cantidad esto lo voy a explicar aquí lo voy a hacer en un dibujo vale para que se vea claro súper rápido vale y ya continúo si a lo que te refieres es que a cuantas más veces o a lo que yo creo que tú te refieres que yo entiendo que es lo que yo pienso si aquí tenemos una resistencia grande fuerte que la pongo con dos líneas y pongo que hay resistencia y aquí ponemos que hay una cantidad de venta vamos a suponer que es la idea no de que hay unos dos mil trescientos cuarenta y cinco lotes de sell de venta vale pues eso es una cantidad de dinero pues x no una cantidad de lotes entonces a lo que yo entiendo que tú te refieres es que llega el precio ahí que es lo que yo entiendo como lo veo yo llega el precio idea de esos dos mil lotes ya hay absorbido a lo mejor un mil quinientos y ya quedan sólo mil trescientos cuarenta y cinco lotes de venta porque porque en esta zona pues ya cuando ha llegado a ha metido muchísima 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 gente sea ese corto y ha parado el precio la segunda vez que el precio vuelve a llegar de esos mil trescientos se vuelven otra vez a limpiar unos cuantos y quedan a lo mejor sólo setecientos cincuenta lotes de venta de acuerdo pero el precio ha sido capaz otra vez de remotar a la baja como que es la expectativa segunda no que estamos hablando en el caso de euro dólar aquí a la derecha que pasa que cada vez van quedando menos lotes la próxima vez que el precio lo intente atacar lo que tú estás hablando no esta sería la única forma en la que yo entiendo que lo que tú dices tiene sentido que dices que es más probable que rompa en la tercera si este es el caso si vale este es el caso si porque cada vez que se va acercando hay menos tamaño de defensa aquí de lotes de venta se va absorbiendo cada vez más entonces es más probable pero porque también tienes que mirar en esto vale en esta señal en lo que llamamos una araña no es decir arriba mantiene siempre el mismo nivel pero abajo cada vez rebota antes de acuerdo cada vez rebota antes y el mínimo sale antes hasta que llega un momento que ya te hace la rotura y con la línea roja lo marco vale entonces si cada vez tiene más probabilidad de romper por varios motivos uno porque cada vez hay menos gente digamos dispuesta a menos venta para parar ese precio yes joaquín está claro no pero además también no sólo por eso hay que tener en cuenta que hay dos fuerzas yo aquí sólo he hablado de la vendedora pero hay otra fuerza que cada vez entra aquí antes que eso es casi lo más importante si tenemos este patrón triangular en el cual el precio hace así y genera este especie de triángulo en la cual cada vez lo compran antes es muy probable que haya rotura incluso que haya rotura aunque vaya a bajar que haya rotura primero y que luego ya baje vale estoy de acuerdo estoy de acuerdo cuando haya rotura va a ser más fuerte pero también porque aquí van entrando y supongamos 300 millones de compra 500 millones de compra cada vez van entrando más compra vale entonces sí en teoría sí pero la práctica ya sabes que muchas veces puede llegar y romperte en una también puede llegar hacerte el 1 2 3 que llamamos aquí tienes el 1 el 2 y el 1 máximo 3 vale también te lo puede hacer así pero si es una buena expectativa que pienses que cada vez que se acerca esa resistencia se va apuntalando va cayendo se va atacando hasta que llega un momento que cae así que fijaros en los mínimos si ahora baja mucho menos lo que yo he hecho es poner un fibo del mínimo al máximo ya me está marcando una zona interesante en el 18 80 18 90 si el precio en esta zona vuelve a rebotar pues la próxima vez que vuelva a atacar el euro dólar al 1 20 50 la zona pues es más probable que haya rotura vale gracias por por preguntar joaquín y si espero haber aclarado tu duda entonces dicho esto pues yo me mantengo a ver voy a poner el nivel un momento el 20 40 hemos dicho me mantengo a la expectativa de que eso suceda de hecho no porque todavía no veo yo claro la vuelta del euro dólar sigue siendo alcista vale este es el 20 42 seguimos por por debajo no entonces bueno vamos a ver qué pasa la expectativa es alcista en diario pero en una hora mientras se mantenga por debajo del 20 42 podemos encontrar que haya oferta de acuerdo venta bajista niveles de soporte y resistencia voy a marcar algunos máximos que han sido rotos este mínimo de aquí y este otro máximo de aquí vale esto sería los tres soportes y resistencias y algún fibonacci más lejano el 20 25 el 1 19 95 y el 1 19 60 vale está claro no bien joaquín me alegro exacto es la expectativa hay dos fuerzas puede pasar cualquier cosa pero hay cierta favoritismo para el alza porque cuando una de las tendencias es lo que tiene que aumenta la probabilidad de que de que haya precios mayores vale entonces dicho esto esta pequeña señal es una señal interesante también es agresiva si hay rotura al alza pues puede testear este máximo de aquí del 20 80 o rotura del 20 90 en caso de que haya rotura del 20 90 ya nos estaríamos yendo a un margen alto tenemos un gran margen aquí de subida hasta el 22 50 vale porque no hay mucha soporte y resistencia como no hay mucha noticia hoy pues tampoco esperamos unos movimientos muy importantes estamos de hecho hay gente que ha comentado ayer que es una expectativa que yo comparto y que me gusta mucho y que yo lo suelo ver así que el viernes con las noticias hay un pullback gordo y ahí entonces es cuando saca la gente y vuelve a darse la vuelta lo comentamos ayer vale libra dólar diario sigue estando alcista vale y de hecho hoy está más fuerte que el euro dólar porque ya el euro dólar mientras está una vela en rojo el pound dólar estos euro dólar vela en rojo el pound dólar ya está en en verde todavía de acuerdo por lo tanto es la sorpresa alcista la libra vale tiene más fortaleza que el euro si queréis intentar atacar a hacer un largo es mejor hacerlo con la libra vale gracias por los likes está alcista la expectativa es alcista también y favorecen pues largos no tenemos un soporte claro en el 35 50 en diario voy a bajar a cuatro horas no hay tampoco mucho más intradiario de acuerdo este es el soporte 35 50 más más claro tenemos uno un poquito más agresivo aquí intradiario que sería este de aquí 35 68 o incluso este impulso de aquí muy muy agresivo que coincide también con fibo el 618 vale en el 35 70 ligeramente alcista 35 50 es una zona buena como digo pero está a 40 puntos buenos días kiko y bienvenido vale dicho esto el máximo sigue siendo la zona de resistencia natural el 36 070 que estamos en número redondo también que lo puede parar el 036 y bueno pues estar atentos a la libra la veo casi más fuerte el precio se está aceptando por encima hay una noticia a las 10 y media y eso puede a lo mejor generar algo de volatilidad al alza de acuerdo puede ser que haya alguien que ya sepa o que haya acumulado ya las libras y esté esperando ya esta rotura del 36 vale del 1 36 número redondo noticia de la libra a las 10 y media vale buenos días renny bienvenido gracias por él y el like es un placer veros aquí chicos y ir haciendo piña para un dólar entonces como digo sigue estando alcista más que el euro me gusta más vale atentos a esta zona en caso de que hayan de intentar a lo mejor buscar un descuento este fivo de aquí también está interesante toda esta zona es zona de soporte de acuerdo entonces la zona del 35 40 35 50 etcétera 35 70 es una zona de soporte de unos 30 pips 25 30 pips un poquito más abajo mejor en el origen de este movimiento si os dais cuenta el origen de esta vela aquí en esta zona vale esta zona es una zona interesante de así puedo eliminar eso es una zona interesante de demanda vale si lo rompe vemos precios menores hasta podemos ver hasta el 34 90 el 1 35 otra vez y este máximo de aquí que es muy interesante que también coincide con esa zona del cuadrado azul vale entonces la zona de demanda si lo rompe puede llegar hasta el 35 fácilmente si rompe el 35 34 65 sería el siguiente soporte vale al alza resistencia el 1 36 si queremos sacar alguna resistencia un poco más lejana no hay mucha solo este mínimo de diario aquí vale de price action que sería el 38 35 perdón 36 45 esto un momentito el mínimo que es el 38 si el 38 ya decía yo digo está muy lejos 38 35 si este es hay margen se hace rotura aquí la libra y atención se hace rotura aquí la libra tenemos un margen de 200 puntos vale señores de unos 200 y pico entonces esto bueno pues es interesante vale ves las operaciones que tienen más margen después de este máximo perdón vale me falta este máximo de aquí el 36 50 vale una vez que si rompe el 36 al alza ahora estamos en 35 90 libra dólar si rompe el 36 al alza con las noticias de las 10 y media primero objetivo 36 58 segundo objetivo el 38 30 vale esto es libra dólar vamos al dólar yen a ver cualquier pregunta cualquier cosa la podéis poner abajo vale dólar yen como digo estaba en la parte alta del rango no ha cambiado nada solo que ha empezado a entrar un poquito de venta ayer lo comentamos se ve claramente que los máximos están siendo vendidos la gente está atacando antes la venta no el mercado dicho esto parece que ayer ya tuvo un día de bajada de 70 puntos que no es una volatilidad tampoco desmesurada está bien dentro de lo que cabe hemos empezado el año con una volatilidad tranquila y se ha parado en este mínimo de aquí en el 112 050 ha respetado ya el pip expectativa es un poquito más bajista porque como estáis viendo el par en el el dólar en el resto de instrumentos también está débil vale entonces eso le añade debilidad y el yen pues también está está débil luego miraré al nasdaq que ha tenido una apertura ya está teniendo una semana positiva lunes y martes aunque el lunes fue festivo pero bueno pues el dólar ahora mismo digamos que está recuperando no en contra el resto de de monedas la volatilidad no es muy alta sigue en la parte alta del rango hay un fío aquí lejano que ha violado alguna vez el que coincide con el 112 el 382 de este impulso alcista marco esta zona con rectángulo azul para que se vea es una zona de demanda que anteriormente aunque la hizo la rotura se ha sido testeada varias veces por varias velas diarias ha sido el mínimo de unos tres o cuatro días de acuerdo entonces una zona tener en cuenta porque el precio ya lo ha respetado 112 050 voy a bajar un momento a una hora eso sería el soporte digamos natural que hay ahora además coincide con el rango diario esa zona pues es una zona de soporte que pasa que viene de una venta momentum bajista y queremos ver un momentum alcista para que confirme esa fortaleza ese cambio no ese cambio de papeles cuando hay un cambio de papeles lo que queremos igual que si yo me fijo pues me estoy fijando en este en este momentum en esta velocidad bajista pues yo quiero lo mismo al alza de acuerdo queremos ese momentum a pero al otro lado para confirmar que la fuerza digamos que lleva la voz cantante la fuerza que lidera sean los compradores y no al contrario en este caso ya sabéis lo que voy a dibujar un fijo del máximo al mínimo del último impulso porque estas zonas son zonas de resistencia fuerte y aunque ha parado en gráfico diario sigue siendo el río lleva la música bajista sigue siendo bajista por por esto joaquín dice sería algo así como confirmando soporte te refieres al momento un alcista vas a ser mi alumno más avanzado joaquín cada día vas a ser mejor porque me gusta que estás muy atento y estás todos los días aprendiendo ahí pues sería una confirmación muy clara de que aquí ha entrado un interés alcista claro y sería algo así como confirmando soporte vas a ser mi alumno más avanzado además si te das cuenta mira la izquierda que ha pasado a la izquierda es justamente lo que vamos a hacer en análisis rápido ya que estás aquí me voy de hora pero mi alumno más avanzado mira 1250 ves aquí el 112 50 050 perdona ves esta zona no que he marcado aquí pues lo mismo hay momentum bajista sí pero fíjate de este momento un kayak que alcista vale porque es que si no es un poco de locos comprar aquí a la izquierda porque aunque haya un soporte yo no me voy a tirar al sobre los soportes están diseñados para ser rotos no entonces si tú ves algo pues como este caso no igual ves una cosa que pues eso está cayendo con mucha fuerza y cada vez los mínimos los máximos pues hombre te esperas la rotura no porque está diseñado para ser roto pero por el contrario si te esperas algo que baja pero hay una buena impulso ahí dices oye esto oye check mark este soporte ahí demanda en este caso aquí se ha confirmado ves el price action en la vez anterior no si ya ves esto dices vale pues ahora ya pongo el fibo de siempre pero ahora lo pongo al alza y que tienes aquí que tienes aquí que entrada es esta que entrada es esta que rico no es rico la comida y test al 618 un descuentito pero por qué porque tienes la tienes esta información de este momento marxista vale estás empezando a abrir los ojos hermano bienvenido y eso pues es importante que lo tengáis en cuenta ver este tipo de información es decir oye realmente aquí ha habido una absorción ha habido algo que va a empujar el precio y me da esa entrada fíjate que entrada al 618 3 pips un retesteo al 618 del fibo del impulso no es un fibo cualquiera muy bien joaquín felicidades porque estás avanzando bastante y eso me gusta significa que estoy entrenando tus ojos con éxito para identificar estas cosas dicho esto lo que hablamos quiero ser quiero ese impulso no porque ahora en realidad estamos en zona de venta pasa que el margen de bajada pues es menor es un margen de 25 30 puntos porque está aquí el soporte grande hay dos fuerzas todavía no se ha confirmado ese soporte confirmando soporte como tú dices pero está ahí la probabilidad una de las cosas que también mosquea que suele predecer preceder a ese momento mes esto y ya pasó al siguiente porque llevo 23 minutos es esto estos mínimos de aquí que ya aquí y luego suele haber esa 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 vela de momento un grande pero primero hay como tres mínimos o varios mínimos suele suele ya se ve que los mínimos los están comprando antes vale entonces aquí este fibo entrar aquí pues yo no entraría aquí ahora venta porque es agresiva si hace la rotura de estos mínimos pues a lo mejor sí pero preferiría entrar más arriba un descuento bajista en esta zona de aquí si sube lento si sube despacio si sube con fuerza ya estoy buscando compras vale estos son un poco los niveles la resistencia más próxima es el 112 50 después el 112 66 60 y el 113 03 como soporte tenemos el 112 05 como hemos dicho en caso de que haya rotura bajista nos iríamos al 116 30 atención con el form si hoy la noticia de las 4 que esto puede generar pues algo de fortaleza vale este es un poco el dólar yen en diario está más neutral una hora bajista pero se puede dar la vuelta en time frame diario está empezando a darse la vuelta dólar yen vale vamos a mirar dólar canal contra el canadiense que puedes decirme de esto ahora sigo en una hora joaquín cuál está más fuerte el yen o el canadiense que puedes decirme de esto cuál es más fuerte el canadiense o el yen sólo por precio no necesitas más sólo viendo el precio vale y en gráfico diario lo mismo mientras marco la señal los niveles me vas contestando ha roto aquí esta caja sólo por correlación y no hagas trampa no vale mirar en ningún sitio vale si no no pasa nada tú no digas nada y yo sigo vale entonces dólar contra car viene de un impulso aquí bajista e importante una pierna de 400 puntos un leg un impulso de 400 pips yo ya voy a marcar mi fibo automático del máximo al mínimo y nos da una zona muy fuerte de resistencia en el 2652 pero vamos a analizar la vela diaria ha encontrado un suelo ahí un poco de en esta zona anterior también parecida en la cual pues es un poco también el origen de ese impulso que hay aquí a la izquierda pero el soporte está un poquito más abajo en el 1 24 50 vamos a ver qué pasa vale vamos a ver qué pasa aquí he dicho esto estoy bajista buenos días freddy bienvenido ponte cómodo no no yo te digo ya joaquín si no lo has visto por qué pero te voy a decir el porqué que el canadiense ya está más fuerte que el que el yen porque si tú ves el dólar yen ya está empezando a hacer un pullback más grande también lo puedes ver aquí mientras que el dólar cat creo que el cat que no le permite bajar el que manda es el dólar que está débil en dólar cat vale muy bien el cat es más fuerte que el bien has acertado vale porque esto está más cerca que el mínimo es justo lo que quería que comentara es perfecto entonces es decir el dólar canadiense está más fuerte que el yen entonces aunque el dólar yen aunque el dólar en sí mismo esté fuerte va a subir menos contra el canadiense ya lo ves aquí puedes mirarlo tan fácil desde el mínimo al precio de ahora y 15 pips si tú vas a dólar yen desde el mínimo a donde estamos ahora y 28 ha subido más es decir el yen ha permitido que el dólar suba algo más y esto es importante saberlo es una información importante porque si yo quiero comprar de si estamos esperando a este momento en que hemos dicho que puede haber del dólar yo ya sé que no lo voy a buscar contra el dólar canadiense no es que lo voy a buscar sino que mi expectativa me dice que es menos probable que suceda en este par si sube fuerte el dólar yen el dólar cat va a subir pero menos fuerte vale porque el precio se está aceptando mínimos muy importante esto las correlaciones como veis yo estoy todo el rato con ellas porque porque es muy importante a la hora de construir un portafolio de operaciones saber cuál comprar cuál vender etcétera es una información muy clara muy importante que nos da el precio dólar canadiense estoy bajista no comprar para mí no sería una opción a no ser que el dólar se pusiera muy fuerte y quisiéramos también vender un poco de canadiense pero se puede ver cómo lleva 400 puntos en nada de tiempo y eso es una sensación de debilidad además que está unido al petróleo que ya sabes que tiene mi beneplácito no el mío el de la opep que lo está manipulando para que suba pero bueno tú me entiendes no me entendéis entonces si voy rápido podéis hacer cualquier pregunta vale sigue estando bajista sigue estando bajista pero el canadiense pues está también fuerte vamos a buscar los niveles de soporte y resistencia del par de acuerdo como he dicho esta zona de aquí del 25 20 al alza resistencia la primera más fresca y del 25 30 muy bien joaquín después iríamos a la zona del 25 50 este máximo de aquí intradiario vale el mínimo sería el 25 número redondo sería una de los de los soportes fuertes un momento a semanal porque hay un punto muy importante aquí pero es el 24 60 todavía queda de acuerdo en cuanto a soporte el 1 25 y más de más a la baja tendríamos el 24 50 24 60 atención si rompe el 25 tenemos unos 40 puntos de margen de beneficio de bajada factible vale en el dólar que me falta en los y dólar vamos a ver un momento los y dólar fijaros en los y dólar también cuál está más fuerte el euro dólar o el o si dólar el euro o la o si pues esto es lo mismo te dejo que lo pienses miras un gráfico miras otro y vamos un gráfico habla más que mil palabras como diríamos aquí no se ve muy claro no está claro que la australia no está más fuerte que el euro eso se puede ver en gráfico diario y en intradiario vale entonces eso también nos da información no 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 está más fuerte el australiano porque mientras el euro dólar tiene un pullback de máximo al precio de 43 puntos el australiano contra el dólar americano sólo lleva un pullback de 7 puntos de 7 pips entonces si nos vamos a euros y que va a pasar pues que está bajando bajista lo ves no necesito mirar el gráfico para saber que esto está bajando y ya nos daría una señal de trade una algo interesante es un día en los que yo digo ah pues si quieres operar euro o si hoy sí que es un buen día para operar euro o si porque el euro está más débil que el dólar y el australiano está más fuerte que el dólar entonces me decanto por una operación de venta en euro o si estoy poniendo un ejemplo no digo que lo hagáis pero para que me entendáis de acuerdo luego hablaré de esto entonces como digo está fuerte el australiano no está fuerte más que el euro y está aguantando ahora mismo en la sesión de hoy del miércoles está aguantando cerca de máximos vale voy a marcar soportes y resistencias rápidamente hay una zona aquí también interesante 78 35 no pasa nada es decir todas estas cosas yo voy un poco rápido es normal de acuerdo pues esto sería en intradía en una hora está atacando máximos el 78 43 sería un poco la resistencia intradía la siguiente 78 45 perdón la siguiente sería el 78 75 si rompe hay un margen de unos 30 puntos aunque el rango es muy pequeñito el atr está muy pequeñito porque los últimos días pues se ha movido poco y el atr está pequeño aunque luego puede aumentar pero está hay probabilidades de que haya una pequeña rotura incluso ahora mismo en el momento en el que hablamos vale como es café y mercados yo no voy a hablar de operativas solo decir que aquí puede haber un breakout interesante en 78 45 cuidado también los pulva que en caso de rotura falsa puede haber un pulva que hasta el 78 25 o el 78 0 7 de acuerdo un pulva que aquí de este terreno ganado si rompe este mínimo de 78 0 5 pues podemos esperar precios menores pero por encima podemos ver que está alcista así como el kiwi está algo más débil es preferible en caso de querer comprar contra el dólar pues buscar contra el australiano vale personalmente dice joaquín que le falta entender bien las correlaciones me haré un listado no hace falta que te hagas ningún listado en realidad tienes dos opciones muy básicas uno puedes ir a finbiz y meterte en monedas en futuros entonces en currensis en futuros currensis y ya ves cuál está más verde y cuál está más más lo puedes ver aquí mira yo a ver no lo había visto en este caso te quiero decir pero que se ve por el precio puedes ver como el dólar está en verde y el australiano está en verde el resto de monedas están todas en rojo ya sabemos cuál está fuerte y cuál está débil tal cual tal fácil pero no tiene gracia si tiene gracia que veas el precio si ves el precio te va a ayudar porque vas a aprender esto es una forma digamos de que te lo van a dar ya mascado ya te lo da mascado la plataforma la página te lo da hecho y así vas a no vas a aprender tanto está bien puedes hacerlo así la segunda forma es sólo por comparativa viendo el price action de una moneda te guardas esta imagen en la cabeza eso es una capacidad que se aprende con el tiempo y después comparas con os y dólar y puedes ver que los y dólar pues tiene esto es igual pero la última parte no está mucho más alcista comparas la distancia que hay entre máximos y mínimos y ya está y ya te da una comparativa vale pero si necesitas hacerte un listado adelante dicho esto voy a mirar un momentito a figo dice reny a as un vídeo para explicar figo a ver escribirme bien por favor con propiedad muy importante reny te refieres a fibonacci no te voy a dar una buena noticia es hoy vale hoy es el seminario de fibonacci lo voy a hacer hoy a las tres de la tarde ya puedes estar aquí a esa hora tres de la tarde hora española vale estrategia de retrocesos con fibonacci no sólo voy a hablar no me voy a centrar en fibonacci sólo de qué es el fibonacci que lo explicaré pero voy a hablar de la estrategia sin más de fibonacci que es una de las mejores estrategias según mi punto de vista vale a las tres de la tarde voy a ir terminando llevamos 35 minutos no me quiero pasar de 30 ya me he pasado 5 termino con un par de instrumentos y nos vemos por la tarde el dax está aquí aguantando por encima de este de este soporte también de aquí de estos mínimos de esta zona pues si reny te recomienda que estés dice ahí estaré te recomienda estar vale es muy interesante y así me puedes hacer preguntas en directo que si luego lo ves lo ves grabado la gente que no lo quiera ver o está vaga ya luego veo la grabación no es lo mismo porque me podéis hacer preguntas en directo en el webinario y eso es muy importante dicho esto el dax los índices parece que están encontrando algo de soporte quiero ver el el nasdaq lo tenemos aquí el use tech de acuerdo que está a punto de hacer nuevos máximos esto es el nasdaq en el índice de eeuu de empresas tecnológicas de acuerdo aquí a punto de hacer nuevos máximos tenemos aquí el 65 32 sería la resistencia y como soporte tenemos este máximo de aquí en el 6427 vale está a punto de hacer nuevos máximos muy muy fuerte el s p500 igual a punto de hacer nuevos máximos de acuerdo vamos a ver el bitcoin y terminamos el bitcoin para mí sigue siendo bajista en gráfico diario aunque viene de burbuja pero ya hay aquí este fivo que está respetando este 618 bastante bien en el 16 mil vale mientras sigamos por debajo del 16 mil yo lo veo bajista de acuerdo puede haber pullback salcista cuidado porque las criptomonedas ya sabéis que de repente aparece una demanda muy fuerte dicho esto voy a dejar mi correo arriba a la izquierda si alguien lo necesita me puede enviar un correo para cosas por favor sólo cosas importantes si no no hace falta que me enviéis nada porque tengo mucho trabajo así que ha sido un placer chicos os veo esta tarde ha sido un placer de veros y os deseo que tengáis una buena sesión europea de trading por la mañana joaquín comenta espero estar nos vemos esta tarde aprovechando que tiene vacaciones que bueno que tienes vacaciones me alegra mucho no como yo no me importa porque me encanta mi trabajo gracias a todos reni joaquín a freddy a kiko que estáis ahí y espero que tengáis una bonita mañana vale nos vemos a las tres estrategia con retrocesos de fibonacci aunque no lo uséis o no entendáis fibo nos guste os recomiendo que estéis vale porque es muy interesante vale chicos hasta pronto buen día y hasta luego chao chao gracias